Ayer el señor ministro se comunicó con la dirigencia de Ateca en donde nos informó que no había logrado una reunión con el señor gobernador y los otros ministros, por lo tanto no tenía una respuesta a lo que habíamos peticionado los días anteriores. De todos modos nosotros vamos a, va, inmediatamente le respondí de que traten lo posible estos días de tomarlo para que el gobernador escuche, ya que lo vemos que camina demasiado rápido y no quiere atender a nadie, ¿por qué? Porque no tiene respuesta a la problemática que uno le va planteando. Entonces yo creo, si el señor gobernador no quiere responder o no quiere atender o directamente no nos quiere dar la cara, entonces directamente que se dé la vuelta y diga que no quiere escuchar a nadie, porque nosotros el problema no lo venimos planteando de hoy ni de ayer, le hemos dejado la manifestación que tenemos de toda la provincia con respecto a lo que venimos planteando en dos años más largo quizás, y creo de que por lo menos que tenga la delicadeza de decirle al ministro que no nos va a atender directamente, no vamos a molestar más y sabremos cómo van a ser las actitudes de todos nosotros. ¿Va a haber medida de fuerza en esta situación? Y mire, Franco, yo creo que no le queda otra posibilidad al trabajador que no sea solamente en salir y decirle nos hemos cansado. Entonces siempre no hay un no, el ministro de Economía no tiene respuesta jamás a nada, entonces ¿para qué gastamos ese sueldo? Gobernador, los funcionarios si no sirven, si no son funcional, entonces no sirve que se vayan porque ya estamos cansados de toda esta situación de que está viviendo la provincia.